Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán Nico Hülkenberg porque se confirma que Nico Hülkenberg no va a estar en la parrilla de la temporada 2020 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto alemán va a tomarse un tiempo para decidir su futuro y bueno, recordemos que después de esto finalmente Nico Hülkenberg se queda sin asiento recordemos que su asiento ahora será ocupado por el francés Esteban Ocon el cual va a acompañar el próximo año en el equipo Renault al australiano Daniel Richardo y bueno, así que bueno, ojalá pueda volver para 2021 Nico Hülkenberg a la Fórmula 1 pero bueno, veamos qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao